Antes que otra cosa, compañeros de la comunidad UAM, dejen presentar a los compañeros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tenemos con nosotros a los compañeros Manuel Alvarado Márquez. Recibamos con un caluroso aplauso a nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Lamentamos que esto sea así, gritando, porque se tronó un transformador, entonces no va a haber luz, tal vez hasta lunes. Entonces también tenemos la presencia de nuestro compañero, también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Adrián Fuentes Luján, también recibámoslos con un fuerte aplauso. El día de hoy, nuestros dos compañeros, al lado también de nuestra compañera activista, que lucha por el esclarecimiento de los feminicidios, también trabajadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Cipriana Juárez Herrera, que no está con nosotros porque está en estos momentos en el Senado de la República. También se debería encontrar con nosotros, que también se encuentra en el Senado de la República, el compañero ciudadano, coordinador estatal de las Casas del Movimiento, Santiago Delgado Martínez. Ellos no nos pueden acompañar el día de hoy porque están en el Senado de la República. Compañeros de Ciudad Juárez, es un honor para los universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana que grandes y ejemplares luchadores sociales estén hoy con nosotros. Compañeros de Ciudad Juárez, compañeros universitarios de licenciaturas y posgrados presentes, nuestra Casa Abierta al Tiempo abre hoy sus espacios a la verdad y en tiempos de mentiras y silencios mediáticos oficialistas del gobierno federal hay que ocupar estos espacios, para eso es la universidad. Aquí se discuten las ideas. Y compañeros de Ciudad Juárez, nosotros les decimos que todos somos una patria y no están solos. Presentamos entonces, ya presentamos a los compañeros de Ciudad Juárez. La idea de que hoy estén aquí presentes es acompañada de la idea de haber creado un comité. Ciudad Juárez no están solos. Este comité se creó el día de ayer en Ciudad Universitaria. Este comité ha tenido la intención de invitar a nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a fin de que nos informen los atropellos que han venido sufriendo ellos en el estado de Chihuahua. Este comité, hay que mencionar, fue invitado a convocarse y a construirse por redes universitarias para romper este cerco informativo. Este comité, a partir del lunes, los compañeros llegaron el día lunes a la Ciudad de México y a partir del martes, el martes estuvieron en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Ese mismo martes, en la tarde, estuvieron con los medios de información alternativos. El día miércoles, visitaron la preparatoria 7 de la UNAM, después, visitaron la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también de la UNAM y por la tarde, cerraron el recorrido del día miércoles en el Colegio de Ciencias y Humanidades, también de la UNAM, en el plantel sur. El día de ayer, jueves, estuvieron en la Facultad de Economía de la UNAM y en la tarde, estuvieron en el Club de Periolistas con Ciudadanos de la Resistencia Civil Pacífica. Y el día de hoy, concluyen este recorrido en nuestras universidades en la zona metropolitana del Valle de México, visitando nuestra Casa Abierta al Tiempo. Es un honor, compañeros de Ciudad Juárez, estar con ustedes. Pido un aplauso para los compañeros. Repetimos, es más o menos incómodo para nosotros hablar en voz alta, sin tener micrófono, pero repetimos, no hay luz. Damos la palabra para comenzar este foro informativo al compañero estudiante y vocero del Frente Popular Ciudadano, Manuel Alvarado Márquez. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros. Hoy venimos desde Ciudad Juárez para denunciar y dejarles claro lo que está realmente pasando. Muchas veces el cerco mediático es muy fuerte y la información, imagino, que llega hasta acá. Si es que llega, debe estar muy matizada acerca de lo que acontece. La verdad oficialista nos dice que en Ciudad Juárez hay una guerra contra el narco, que hay dos carteles que se están disputando en la plaza y que el ejército está combatiendo a esos carteles. Esto no es cierto. Lo que realmente está pasando en Ciudad Juárez es que argumentando esa guerra inexistente, están matando a la sociedad civil. Están creando grupos de la muerte, escuadrones de la muerte, que van y matan al azar a la gente, a las escuelas, a los lugares de esparcimiento, centros comerciales, a los antros. Nos han robado nuestra vida en Ciudad Juárez, ya no podemos salir. No es una exageración cuando les decimos que en Juárez es insoportable la vida. Tenemos aquí compañeros de Ciudad Juárez que sienten el coraje, que ya tuvieron que venir acá a Ciudad de México a vivir, a continuar estudiando, porque inclusive nos ha sido imposible continuar con nuestros estudios, en parte debido a las altas cuotas que se cobran allá, que un semestre te cuesta alrededor de 4 mil pesos, se ha acabado el trabajo también. Y el estudiante que no trabaja o que sus papás no trabajan son incapaces de cubrir estas altas cuotas. En Ciudad Juárez se nos ha obligado a abortar nuestra felicidad, a abortar nuestra vida. Estamos atrapados, asignados en nuestros hogares, en donde ya tampoco ahí estamos seguros. Porque luego acontece que en busca de armas y drogas llegan a las colonias populares, la acercan y nadie sale y nadie entra. El ejército se mete casa por casa y destruye todo, se roban lo que pueden, incluso hay acoso y violaciones contra las mujeres, desapariciones. Si argumentas la violación a tus derechos, pues te va peor, te levantan, te ponen una chinga y allá amaneces por el cerro. Entonces no podemos seguir permitiendo eso. Porque la guerra contra el narco, que ellos argumentan, no existe. Lo que está pasando es que el gobierno federal también quiere una tacada y está coludido con uno de los cárteles para golpear al otro. Está en complicidad con uno de los cárteles específicos, que creo que todos sabemos quién es. y van y tomaron la plaza. Pero esto ya terminó. La desmilitarización ya es urgente porque no hay ya porque tenga que estar allá el ejército. Sin embargo, para poder seguir respaldando la presencia del ejército en las calles, que tenemos 14 mil, 14 mil efectivos del ejército mexicano, ellos han necesitado una ola de violencia matando al azar gente, gente inocente, catedráticos de la universidad que levantan la voz, estudiantes de las prepas de la universidad que sin deberlas ni temerlas, sin ni siquiera participar, los han matado. El último caso de Villas de Salbarca fue una masacre horrenda, 15 muertos, y eso porque los demás corrieron con suerte. Algunos corrieron, otros están malheridos, otros quedaron en estado vegetativo. Anoche precisamente otro comando armado entró a una funeraria y asesinó a cinco estudiantes más. Cinco más están heridos, malheridos. Ellos estaban velando a otro compañero que también había caído, abatido por las balas del gobierno, porque eso es, estamos cayendo ante las balas del gobierno. No hay tal, no hay tal guerra contra el narco, en Juárez vivimos con miedo, con terror. Pero ahora aparte, estamos ya empezando a concientizarnos. En Ciudad Juárez nunca batallamos por nada. Aparentemente, la vida era fácil en Juárez. Con la llegada de la industria maquiladora, que bueno, nosotros lo vemos como una forma de esclavismo, ¿no? Se matizó para que quedara de un modo como un milagro fronterizo y que decían, no, la gente en Juárez no trabaja es porque no quiere, bueno, pero bajo qué condiciones, bajo qué condiciones estás trabajando, pagando 450 pesos a la semana, yendo, tardarte cuatro horas diarias en el camión para poder llegar a tus trabajos sin tener tiempo para estar con tu familia. Después, con la venida de la industria maquiladora, nos llega el problema de las muertas en la década pasada. 400 muertas, de las cuales pues aún siguen sin esperarse los crímenes. Censó la ola de feminicidios y hoy lo tenemos de regreso. No solamente son los miles y miles de personas que han perdido la vida en estos últimos dos años que llegó el ejército, sino que aparte tenemos que enterarnos de que llevamos 150 muertas en tres meses que van del año. En Ciudad Juárez no puedes ir por la calle tranquilo porque te vas a topar tres o cuatro retenes a donde vayas. Tienes que ir con el celular empuñado cada vez que llegas un reten y listo para marcar porque en caso de que se les ocurra robarte o levantarte en el caso de las mujeres las están tocando las están argumentando que llevan droga en la vagina pues las violan técnicamente frente a todo el escuadrón.